Decidimos huir juntos a un lugar en donde nadie nos conociera Para mí no había nadie más importante que Yilmaz Huyendo de sus destinos y obligados a enfrentar sus sentimientos ¡No podrán huir de aquí! ¡Yilmaz! Una historia que pondrá a prueba el amor incondicional Para no destruir las esperanzas y los sueños Yo creí que te habías rendido Me hicieron creer que amabas a Demir Siento mucho verte herido ¡Perdóname! Un amor legendario que desatará la pasión y la crueldad Tierra amarga Gran inicio lunes 8 de julio 7.30 de la noche Solo por la pantalla de Canal 12